Un mal motocarrista hurtó un equipo móvil del interior de una tienda de venta de frutas ubicado en la cuarta cuadra del Girón Serafín Filomeno en la provincia de Moyo Bamba. Aprovechando que el celular se encontraba en el escritorio de recepción, el hurto se registró a las 8 y 3 de la mañana. La propietaria del negocio habría contratado los servicios al motocarrista para que transporte cajas de frutas. Al llegar al lugar, la mujer solicitó apoyo al motocarrista para que le ayude a meter las cajas de frutas al interior del inmueble y al momento de regresar cogió el equipo móvil y lo escondió entre sus pertenencias. La propietaria del establecimiento comercial se percató cuando intentó hacer una llamada y al no encontrar en el lugar donde la había dejado, decidió revisar las cámaras de video de seguridad y se dio cuenta que el sujeto había hurtado el equipo, por eso decidió hacer públicas las imágenes registradas para que puedan identificar al mal motocarrista. La propietaria del Wag попal